El Dr. Maquijero, un genio sin precedentes en la historia de la ciencia, fue quien creó a los androides número 17 y número 18, con el fin de derrotar a Goku y vengar a la caída armada de la patrulla roja, seres quienes, en un futuro distante y alterno, traerían un apocalíptico destino al planeta tierra, transformándolo en un completo infierno. Lo que no contaría este maligno científico, sin embargo, era que estos dos, sus malignas creaciones, se revelarían ante él y lo atacarían a traición, asesinándolo cruelmente a sangre fría. Después de estos sucesos, los Iborgs de energía ilimitada abandonarían para siempre el laboratorio donde fueron transformados y se lanzarían a crear estragos y enfrentarse a Goku y los demás guerreros Z. Aunque estaban destinados en esta historia a fallar, el Dr. Maquijero contaba con varias armas secretas. Una sería el misterioso, terrorífico y poderoso biandroide mejor conocido como Z. Sin embargo, a este le faltaba muchísimo tiempo para finalizar su desarrollo. Aún así, aún existía un AS bajo la manga. La super avanzada computadora del Dr. Maqui. Esta se había encargado de construir tres androides diseñados previamente por Gero y finalizarlos rápidamente con la intención de apoyar a sus dos compañeros en batalla, aunque finalmente el par de gemelos androides fueron detenidos. Pero esto no detendría la avanzada inteligencia artificial con el fin de vengar a su creador. Entre ellos, el hábil e inteligente androide número 15 se encargaría de esta tarea, despertando junto a su compañero el número 14, siendo quien se encargaría de las estrategias de la batalla y de liderar al dúo. Ambos se abrirían paso con tal de vencer a Goku y a cualquiera que se entrometiera en su camino. Este increíble androide haría su primera aparición en la ciudad, junto con su compañero el número 14. Y al parecer, este pequeñín sería quien tomara liderazgo entre estos dos, en ausencia del número 13, su verdadero líder. Pese a su peculiar y pequeña apariencia física, la especialidad de este increíble androide sería la estrategia y las técnicas especiales de gran poder. Visto en su breve encuentro con Goku, este utiliza la ventaja física de su compañero androide y se limitaría a atacar a distancia. Pese a esto, se defiende bastante bien en el ámbito del cuerpo a cuerpo, pudiendo luchar en igualdad de condiciones con Goku y más adelante con el poderoso príncipe de los Saiyajin, dándole una paliza solo usando sus puños. Se le da bien el trabajo en equipo con número 14, usando técnicas de aquí en combinación con su compañero. Al parecer, la estrategia de la supercomputadora avanzada del Dr. Makijero era enviar a estos dos primero para enfrentarse a Goku y estudiar más al guerrero Saiyajin con el fin de descargar toda la reciente información en el androide más poderoso, en caso de que estos dos no fueran rivales a la altura. Estos androides aprovecharían la ventaja de no ser detectados por los guerreros Zeta y invadirían la ciudad donde se encontraba Goku, escabulléndose en el edificio donde se encontraba su objetivo, demostrando también que estos dos poseen la capacidad de detectar el ki y ubicación de sus contrincantes, así como la habilidad de ver a través de los objetos sólidos con su curiosa tecnología avanzada. Ambos combinarían sus poderes para comenzar con la emboscada a Goku y, después del alboroto y destrucción que causaron, finalmente comenzarían su lucha contra el objetivo que debían eliminar. El androide 15 comenzaría observando la lucha, puesto que su enorme compañero se lanzó a combatir a Goku cuerpo a cuerpo como era su especialidad, mientras que él se dispondría a analizar y transmitir todos los datos importantes a la computadora y atacando oportunistamente cada que Goku bajaba la guardia. Es entonces que ambos androides se lanzarían a combatir al mismo tiempo, utilizando a favor la ventaja numérica y pondrían brevemente a Goku contra las cuerdas, pero este último sería apoyado por Trunks. Después de un breve enfrentamiento, ambos Saiyajin decidirían alejarse de la ciudad con el fin de disminuir el número de víctimas en la ciudad y se transportarían a la cercana región glaciar para continuar allí la lucha. Número 15. Analizaría los datos y el poder de pelea de Trunks y calcularía la fuerza necesaria como para deshacerse de él lo más rápido posible y poder acabar con Goku junto a su compañero poderoso. Y después de una excelente combinación de golpes y la estrategia necesaria tras leer sus técnicas y estilo de combate, ambos conseguirían imponerse sobre Goku. Finalmente su líder, el androide número 13, llegaría al campo de batalla con el fin de apoyarlos y tener éxito en su objetivo. Número 15. Se encargaría de pelear con Trunks breves instantes junto a su compañero hasta la llegada del príncipe Saiyajin con quien comenzaría un combate individual pudiendo luchar enteramente con todo su poder. Tras recibir los datos de la supercomputadora, el número 15 se lanzaría directamente al combate en contra de Vegeta, con quien tendría un encuentro formidable. Cada vez empezaban a luchar con más y más poder, aunque los androides se estaban conteniendo en realidad. Pero aquellos enemigos Saiyajin también lo hacían. Porque cuando tenía a Vegeta contra las cuerdas, éste liberaría todo su poder legendario, desencadenando así la legendaria transformación en Super Saiyajin junto a sus dos compañeros restantes. La batalla entonces entraría en su clímax. Ambos sujetos comenzarían a elevar al máximo sus poderes, donde el androide, calculo, tendría un poder bastante igualado al de Vegeta, digamos unos 350 millones para ambos. Y Vegeta, dándose cuenta de que su ki disminuía, a diferencia del de su enemigo, decidiría atacarlo con todo lo que tenía en un super golpe final. Confiado, el pequeño androide creería haber ganado la contienda. Sin embargo, descubriría que el daño que le provocó el príncipe de los Saiyajin había sido fatal. Antes de terminar, quiero aclarar que, puse por encima al androide número 15, por sobre su compañero, número 14, por tres principales razones. Número 1, al parecer, el pequeño androide 15 era su superior, puesto que se le vio liderando al dúo. Número 2, Vegeta tuvo un combate más parejo y salió peor parado de su combate con 15, y Vegeta era más poderoso que Trunks antes de entrar en la habitación del tiempo. Y sí, sé que esta película es una línea alterna donde los poderes de nuestros héroes no corresponden con sus versiones canónicas. Sin embargo, es de suponerse que en esta película, Trunks estaba por debajo de su padre. Y, si Trunks acabó con el androide 14, con más facilidad, es de suponerse que sus poderes, si bien eran similares a los de sus compañeros, este estaba por debajo. Por ende, la superioridad de 15, por sobre 14, es un hecho. Y número 3, el androide 13, tras ver y escanear los datos y presuntamente el nivel de pelea de Vegeta, eligió al pequeño androide como su oponente. Y he de suponer que por las razones que yo ya he expuesto. Algo curioso y gracioso de este personaje, sin contar su apariencia, es que en su moño posee las insignias de la patrulla roja que en la versión japonesa es conocida como Red Ribbon, es decir, moño rojo, y el androide está usando un moño rojo. Al parecer, su apariencia está basada en un estereotipo afroamericano, además de ser un personaje de corta estatura. Se desconoce qué es lo que toma de la botella que carga consigo, si alcohol, aunque siendo un androide debería ser aceite, cosa bastante curiosa a decir verdad. Sus ojos son artificiales en su totalidad, y al parecer es el único androide que no está terminado, por así decirlo. O quizá, simplemente, este diseño fue elegido por el mismo Dr. Gero, o su computadora. Existe un error al momento de su creación y adaptación a la película, puesto que, tras diseñarlos, el autor Akira Toriyama los había nombrado como 14 a este androide y 15 al enorme y corpulento, pero por alguna razón desconocida en Toei Animation cambiaron sus nombres. Vives corriendo a encontrar un monstruo con un aroma a no es mala cerca de ti.